Buenas noches una vez más a todos los oyentes de casa drohan drohanianos este mes tenemos nuestro mes de halloween y ya sabéis que para nosotros todos los días son halloween pero hoy tenemos algo que presentaros hoy tenemos una charla muy especial hoy tenemos el placer de hablar con pilar pedraza muy buenas noches pilar hola buenas noches axel cómo estáis encantados de tenerte sí muy nerviosos todo hay que decirlo porque para nosotros eres un referente y estamos nerviosos aunque no lo parezca pero es una entrevista y muy importante uy nada no tenéis un porqué estar yo también lo estoy porque siempre siempre lo estamos cuando estamos haciendo algo que nos interesa mucho bueno pilar yo creo que vamos a empezar con las preguntas que todos los drohanianos y todos los oyentes de casa drohan están ya con ganitas no de de oír y comenzamos con con la pregunta qué significa para ti ser escritora hoy esta es una pregunta fuerte porque lleva el verbo ser que es un verbo muy pesado y supone que yo soy algo soy escritora yo en realidad no me considero escritora como algo que que suponga ser sino simplemente como una persona a la que siempre le ha apasionado escribir escribe y tiene la suerte de tener lectores y editores y editores sobre todo con los que trabajar muy dignamente y ya te digo no yo no no me considero escritora como como una profesional de algo que se llama habitualmente y familiarmente un mundo literario o el mundillo incluso no pertenezco a ningún mundillo y y escribo pero no sé si soy escritora bueno para muchos eres escritora para nosotros para nuestro corazoncito y los que tenemos tus libros en en nuestra biblioteca personal muy bien muchas gracias seguimos bueno empezamos digamos un poquito por tus orígenes aunque estoy segura que nuestros oyentes ya han oído hablar de ti en muchísimas ocasiones pero con tu primera novela que creo que es tu primera novela las joyas de la serpiente te presentaste al mundo literario y ganaste el premio ciudad de valencia y también el de la crítica que además es una cosa muy difícil en el género fantástico y de terror que no suele pasar cómo viviste esos primeros momentos literarios y cuál fue tu mayor aprendizaje en aquellos años pues bueno los viví con cierta perplejidad porque no no pensaba que de pronto me iba a encontrar pues en considerada como como eso como lo que hemos dicho antes como alguien que que escribe y que tiene la y que lo hace como para recibir un premio o dos o lo que sean realmente pues para mí las cosas no cambiaron mucho porque lo importante siempre ha sido para mí compaginar la universidad con la escritura y no me resultó en aquellos momentos me resultó satisfactorio por supuesto pero tampoco me cambió la vida radicalmente ni mucho menos primero porque yo sé que en este país pues nadie puede vivir salvo algunos privilegiados de la literatura y yo tenía ya mi digamos que mi forma de vida en la universidad pues ya la tenía trazada y iba con seguridad por ella en los las joyas de la serpiente pues con sus dos pequeños premios fueron para mí muy agradables pero desde luego no 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 constituyeron pues una especie de euforia que haber conquistado algo sino más bien pues bien una modesta satisfacción y me enseñó sobre todo pues a que bueno bueno pues a que el mundo de las por ejemplo pues de los medios de comunicación o de o de cierto conocimiento de mi persona por esto o lo que pues que no para mí no era importante y que lo importante a partir de entonces era seguir con lo que estaba haciendo desde que era niña porque yo escribo desde muy joven y nada y simplemente pues tomarlo como una como una cosa más pero tampoco supuso una sin un cambio en mi vida ni en mi manera de estar guau qué historia desde que desde que empezaste a escribir hasta hasta hoy cuál es el método la rutina que utilizas en tus escritos porque mucha gente se preguntará cómo se organiza pilar pedraza para para escribir bueno yo durante muchos años también me lo he preguntado sobre todo porque compaginando la universidad que es es en una sino un desempeño y una profesión de muchísimo trabajo si la si quieres ejercer bien y a mí pues siempre me ha gustado ser profesora he procurado ser lo mejor posible en este aspecto para para mis para mis estudiantes y por mí misma por mi satisfacción personal entonces durante los muchos años que he compaginado la profesión de profesora universitaria con la literatura pues he tenido que hacerlo de formas pues un poco rocambolescas porque el tiempo no es infinito y yo tenía que de alguna manera pues repartir repartirlo bien y no caer en la idea un poco idiota de estar forjándome un futuro profesional de escritora ni mucho menos yo escribía y he escrito durante 30 años pues los fines de semana los momentos los tiempos muertos las vacaciones y he procurado compaginar desde luego siempre poniendo por delante la profesión mía antes que la pasión que era la literatura y bueno me ha dado buen resultado porque durante estos 30 o casi ya 40 años en que estoy escribiendo publicando desde muy joven y hasta el momento en que me encuentro jubilada pues no sé cómo lo he hecho pero se ve que muy bien porque me ha dado tiempo me ha dado tiempo acumular en la estantería y sobre todo con la literatura y además pues bastante bastante material y no sé es cuestión de es cuestión de trabajar mucho el otro día un amigo me decía pues si tú trabajaste tanto y tal te has perdido muchas cosas de la vida o no has disfrutado mucho de yo me preguntaba pero disfrutado de que de irte de discotecas de salir de fiesta como decís ahora o de que porque yo he disfrutado yo he disfrutado muchísimo de mis clases de mis clases de escribir cuando podía y al mismo tiempo pues divertirme con 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 mis con mis cosas así muy apreciadas y muy queridas como el cine por ejemplo o el teatro entonces no ha sido tan no ha sido tan de prisionera vida como parece cuando hablas con una persona más joven que que ha necesitado o sigue necesitando salir mucho relacionarse mucho y demás yo soy persona de pocas relaciones sociales de pasiones muy definidas que son el cine y la literatura y de compartirlas con con mi pareja con mi marido que llevo casada 40 años prácticamente qué bonito pues sí quien nos gusta la literatura la verdad que nos sentimos muy identificados porque porque al final escribir leer o como has dicho ir al teatro ya son pasiones y son aficiones y claro como otra cualquiera sí a mí me han gustado siempre más esas que a lo mejor otras que tampoco es que no haya ido yo nunca a una discoteca pero vamos que quiero decir que que cuando yo me he planteado pues tengo un día libre ay pues voy a dedicar pues la dedicación es a seguir escribiendo el relato en el que estaba el que me quedé el día anterior o lo que sea y lo he pasado muy bien y lo sigo pasando y desde luego a ahora por lo que decíais antes de cómo distribuir tiempo y cómo pues ahora que hace unos años que que ya no estoy en activo en la universidad aunque sí en la investigación y pero no en la docencia pues tengo mucho tiempo libre lógicamente y me levanto por las mañanas sabiendo que todo el día es mío y que tengo que seguir estudiando por supuesto por las cuestiones que luego si acaso podemos comentar de mi de mi afición al cine y de mi trabajo como historiadora y crítica cinematográfica sé que tengo que trabajar mucho pero sé que no voy a tener interrupciones y que voy a dedicarme pues exclusivamente a la pasión ya no a la profesión bien merecido seguro después de tantos años mereces poder levantarte y pensar solo en eso y en lo que a ti te gusta bueno por eso no importa mucho cumplir años cuando estás dejando atrás una línea coherente profesional o de aficiones y todo y tienes tiempo para entregarlo completamente a tu pasión en este caso la escritura te queríamos preguntar algo muy actual y es que ya que eres una autora con bueno ya hemos dicho con mucho recorrido has dicho que llevas escribiendo desde muy niña crees que en la actualidad existe un problema de censura y auto censura en la literatura pues yo no creo que actualmente exista censura desde luego no auto censura pues la que uno quiera imponerse pero no debería no debería haber auto censura y yo desde luego lo que sí os puedo decir con toda seguridad es que yo no me auto censura en absoluto y que ese vislumbre que hay de censura a la americana en el sentido de que algunas editoriales tengan lectores especializados en o empleados especializados en las cuestiones de la corrección política o de la corrección moral etc. pues eso a mí me produce cierto escalofrío porque la literatura considero que debe ser libre completamente y que tampoco debemos caer en la cuestión ya profesional de auto censurarnos porque así venderemos más yo no me auto censuro yo escribo lo que quiero siempre y como quiero y si alguna vez he tenido alguna incidencia en este sentido pues he dicho o así como yo lo hago o no lo hago o lo retiro y siempre me he salido con la mía Claro, es que estamos tan poco tiempo en este mundo como para pensar en auto censurarnos y quitarnos de la cabeza lo que queremos expresar Claro, por supuesto Hombre, que se auto censure o que piense dos veces lo que va a hacer una persona que está en algo que no es artístico o creativo pues me parece muy bien Pero el arte y la creatividad y sobre todo el arte pues tiene que ser libre o no será arte, será otra cosa será comercio artístico, será industria cultural o será como le quieran llamar pero el arte es la expresión y la expresión de una subjetividad, de una personalidad, de un grupo o de quien sea pero no en absoluto puede ser censurado y menos auto censurado Claro, pues yo creo que también no es censura, censura pero vamos a pasar al terror, así, del tirón porque muchos lectores les da muchísimo miedo coger un libro de terror y leerlo por el mero hecho de este error pero luego vamos al cine y vemos veintenas, decenas, centenares de películas de terror Entonces, viendo la, por ejemplo, una tienda, una librería vemos que la sección de terror suele estar repleta, digo sección de terror pero bueno, podemos hablar todas A veces no es de terror solo, a veces es un amalgama de géneros donde hay terror Claro, es que el terror de terror que es, bueno, sí, hay pues algunas editoriales o algunas colecciones o algunas tal que están dedicadas al terror y que ya sabemos que hay mucha gente que con tal de no leer pues te dice que no lee terror porque eso pues le trastorna mucho como hay mucha gente que dice que no quiere ver películas de terror porque dan miedo y porque ellos van a entretenerse al cine y no a pasarlo mal Bueno, todo eso pues bien, o sea, es así y así lo tenemos que, en fin, que soportar pero eso no quiere decir nada y por otra parte, con la cuestión un poco ridícula de cuadrar las cosas por géneros de una manera muy fuerte pues pasa por terror y por lo tanto por algo que hay que tener cuidado con ello mucha literatura y mucho cine que es fantástico, es siniestro y tal pero que no es de terror y en la literatura pues a mí personalmente me ocurre un poco que hay pues cierta tendencia a considerarme una autora de terror yo no soy una autora, yo no escribo novelas de terror, de full fiction yo escribo literatura y mi literatura pues es mía y por lo tanto está impregnada de mis gustos y mis aficiones y mis otras lecturas y esas lecturas pues han sido siempre, generalmente, no siempre de ese tipo, fantástico, siniestro y demás lo cual no quiere decir que yo no sea, por ejemplo, una lectora casi fanática de la literatura realista francesa, por ejemplo, del siglo XIX o rusa que yo leo de todo y escribo de todo también lo que pasa es que es fácil y cómodo lanzar una palabra que defina a un escritor y con esa se queda ya para siempre como cuando a muchos medios les dio por denominarme gótica yo gótica no soy gótica, ¿qué gótica ni qué? en fin, yo escribo como escribo y lo que hago es literatura entonces, bien, si hay quien quiere calificarme ya de gótica de entrada pues allá él, pero yo tengo mucho escrito y sé que en toda mi obra pues hay mucha literatura que no es de terror y muchos relatos que son realistas y una visión de la realidad que está trufada de fantasía o de un aura siniestra pero que no por eso es de género es que lo de los géneros es una, ¿sabes? se presta a cierto abuso está bien que se maneje esa idea para ciertas cosas pero también se abusa y el abuso va en detrimento siempre del autor del autor al que se está calificando o del director de cine al que se está uno refiriendo o en fin y eso siembra más desconcierto todavía en el público que no está muy preparado o que no se maneja muy bien con los criterios y bueno, pues es algo que deberíamos matizar siempre muchísimo y no, en fin y sobre todo no caer en la cosa digamos tranquilizadora y cómoda es decir, fulanito, escritor de novela negra venganita de gótico y de morbo el otro no sé qué tal pues la literatura es literatura y además pues conviene haberlo leído todo antes de opinar eso es también algo que no se da en este país ni en ninguno pero en este nuestro muchísimo menos porque hay mucho periodismo en general de crítica de cosas de crítica de libros o de crítica de cine que es una crítica para orientar pero que desorienta y para salir del paso cuando no se tiene una idea cabal de lo que se está criticando o de lo que se está comentando y eso ha pasado mucho en el cine yo como soy también apasionada del cine pues me da mucha rabia muchas críticas que veo porque las veo tan poco fundamentadas y tan tópicas porque para mí bueno, una de las cosas menos perdonables del mundo es el tópico el hacer que las cosas tengan que estar metidas cada una en un bote con un rótulo ¿sabes? y eso pues eso sí claro porque el creador el que se dedica al arte hace arte no se encajona o no se limita en algo lo hace y punto exacto claro bueno, ahí también sí ha habido y hay escritores y cineastas que son de género porque han querido serlo y han escrito novelas de western porque eso era lo que les gustaba lo que tenía su público lo que tal y eso es un género bueno pero otra cosa es que alguien escriba sobre la colonización americana y tal y necesariamente tenga que que acudir a modos y a cosas del western sin por eso ser un autor del western eso esa es la la cuestión ¿no? acabo de recordar las las novelitas bueno somos muy jóvenes pero nos gusta investigar se me acaba de venir Marcial la fuente estefanía con los western sí sí bueno esas novelitas o novelas la gente las leía en su momento eran literatura que se compraba en kioscos y que era y que era barata sin que eso lo significara que fuera mala era género y era pues una una manera de entretenimiento de las clases desfavorecidas y de la clase media baja y tal y eso es totalmente vamos era pues absolutamente normal y bueno y y actualmente pues editoriales que han tomado esos esas literaturas de género y las han convertido en en literatura normal dentro de sus colecciones pues también me parece bien pero siempre distinguiendo entre lo que proviene de un mundo de novela por entregas o de o de o de full fiction de de otro tipo de literatura que es universal y que bueno pues tiene tendencias claro y y también está el el asunto de que el 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 escritor pues tiene sus gustos tiene su mundo su mundo se ha se ha convertido en lo que ha llegado a ser a base de literatura que a él le ha gustado también y en ese sentido hay una amalgama tremenda esa amalgama pues los los buenos lectores la la notan enseguida digamos que en un sentido muy amplio y y también actualmente lo que se llama habitualmente literatura fantástica de terror o lo que sea y el cine también pues tienen no sólo críticos de críticos de revista de revista en fin ilustrada sino historiadores y críticos universitarios que hacen sus tesis doctorales sobre Drácula o que en fin o que escriben sobre sobre vampiros o sobre zombies y lo hacen desde un punto de vista que no es el el lo que vulgarmente se se tiene por terror y justo y miedo sino que bueno pues que las cosas evolucionan y actualmente tenemos muchos materiales para saber de qué estamos hablando cosa que no siempre es así o sea yo no en fin no quiero molestar a nadie ni tal pero pero pienso y digo que la crítica tanto la literaria como la cinematográfica o la o la teatral o la que sea pues adolece en nuestro país por lo menos de cierta de cierta propensión a hablar de cosas que no se conocen bien o a dar sesgos a las cosas que que no son tales y eso es en gente que tiene la obligación de de ilustrar al público y de y de darle instrumentos para que el público sepa lo que va a leer o lo que va a leer y que bien y que se los den de buena calidad y eso es lo que lo que yo pienso al respecto pues una una clase magistral de de toda la literatura cine y de todo el arte es fantástico vamos a venir al presente como hemos estado haciendo y queremos hablar de tu última novela que ha sido publicada por la editorial Valdemar Nocturnas historias vampíricas que vuelves a los relatos ¿no? tras haber publicado pues una trilogía sobre Grecia y Roma que la demás no tenemos por aquí ¿qué has querido transmitir a los lectores con este nuevo libro en el que convergen un montón de cosas de inspiraciones interesantes como la literatura francesa que hablabas antes? Sí bueno Nocturnas es es un un libro cuya protagonista fundamental es la la mujer y y y en una faceta que que en literatura y en cine menos pero en literatura no se ha no se ha tratado mucho no se ha valorado bien que es el el vapidismo la noche la 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 oscuridad con respecto a lo a lo femenino pero no desde un punto de vista de crítica puritana por supuesto sino de de crear pues personajes y atmósferas fantásticos y reales pero basados en la realidad porque ya habéis leído dentro de esto pues una un relato dedicado a a una un momento de de la la pandemia nuestra y y muchas otras cosas lo que he pretendido con eso con este libro es entretener a a un público oculto con una serie de relatos que que están basados en la tradición clásica de 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 tema no solo vampírico sino fantástico en general y algunas de ellas pues bueno casi todas ellas progresando dentro del libro de una manera cronológica desde desde unas desde unos unos temas que si podrían llamarse góticos hasta temas de bueno pues de fantástico gitano que no suele no no es conocido en nuestra literatura por desgracia porque el pueblo gitano tiene tiene una una gran tradición oral de cuentos fantásticos y de situaciones fantásticas y bueno si uno pues es curioso como yo y sabe ponerla el oído donde hay que ponerlo para enterarse de las cosas pues a mí me ha me ha encantado siempre y lo he puesto en este libro como como tema las creencias de los gitanos sobre los muertos vivientes y sobre los vampiros y luego hay pues alguno un cuento dividido en tres partes que está situado en la revolución francesa y que es quizá el que yo más quiero de toda la colección en el que más amo porque hay una progresión de un personaje femenino feminista de la época de la revolución proto-feminista en tres partes una parte es ella en la cárcel de la conciergerí esperando ser ajusticiada y como le cortan el pelo y demás y como en un momento determinado pasa por allí uno de sus de las personas que que han enviado a la cárcel y hay entre ellos una mirada de deseo y amorosa y tal y eso es el primer el primer relato el segundo relato tiene lugar ya después de la revolución y y es una conversación entre entre damas de de la de la nobleza a damas que están hablando de esa condenada y de cómo murió etcétera en el primer relato y el último es cómo la la muerta guillotinada pues adquiere la categoría de es muerta pero es un espectro y es un espectro vampírico y cómo visita las fiestas que reales que se produjeron después de la revolución francesa fiestas dadas por los familiares de los guillotinados en la época del terror y que eran fiestas pues de luto riguroso y yo con lazos rojos en el cuello para indicar la guillotina a la que habían suicido de la que habían sido objeto sus parentes y yo hago que este personaje del primer cuento y que se habla de él en el segundo en el tercero sea un espectro que visita una de estas fiestas y en esa fiesta se encuentra con ese hombre del primer cuento con el que tuvo una especie de flechazo tremendo entre la vida y la muerte en la en la cárcel de la Conciolguerí porque él también ha sido después ajusticiado entonces es una un tipo de de fantasía pues no muy fácil de de poner en marcha porque este cuento me costó a mí pues bastante en fin bastante pensar y hacer y rehacer y deshacer pero me encantó y como por otra parte además de la literatura y el cine a mí me gusta mucho la historia porque yo soy doctor en historia y me me interesan me interesan en general los temas históricos no para hacer novela histórica en la que no creo sino para ambientar para crear mundos que sean que que tengan una una raíz cultural histórica y por ejemplo estos libros que a los que os referíais antes que son tres novelas que transcurren en Grecia Roma y Alejandría pues son de tiempo histórico antiguo mientras que lo que estábamos hablando ahora era de la revolución francesa yo me enfrento sin ningún miedo a a las épocas históricas porque han sido pues justamente lo que yo he estudiado durante mi carrera y y lo que y por lo que he sentido siempre una inmensa curiosidad y y me ha servido mucho como os digo para para ambientar para crear personajes verosímiles en esa época y para de alguna forma dejar volar la imaginación pero dejar volar dejarla volar montada en Pegaso en el caballo de las musas porque realmente pues la cultura te permite eso te permite pues visitar visitar épocas crear mundos y eso es lo que hago yo habitualmente pues llevo 30 o 40 años haciéndolo y ya me he acostumbrado y es súper súper interesante y a los lectores nos lo transmites muy bien nos emocionamos con tus historias es espectacular muchas gracias espero que porque verbalmente también se entienda sí porque para mí como persona que escribe pues siempre me cuesta mucho menos trabajo expresarme y comunicarme por escrito que verbalmente aunque como he sido profesora también muchos años pues he tenido que transmitir los conocimientos de una manera en fin no solo objetiva y y plausible sino también divertida y entretenida para que mis alumnos pues no pensaran que que la cultura es algo aburrido y de otra época sino que la vivieran entonces pues en esas estamos yo creo que lo has transmitido genial y quien no haya leído nocturnas todavía yo creo que con lo que has dicho ya va tarde sí o sea le has dejado el granito perfecto para ir a leerlo porque es una maravilla es que las cosas cuando se saben a mi no me importa hacer spoilers de literatura ni de cine he hecho spoilers en clase durante todos los años que he explicado cine por necesidad porque claro yo he puesto películas o fragmentos no para que vean cine gratis en clase sino para que supieran lo que estaban viendo eso supone hacer spoilers de todo y en la literatura pues no es malo que las personas que van a leer un libro sepan lo que van a leer no estén pendientes tanto de la intriga o de quien mató al protagonista o a este o al otro sino que lean el texto lo que el texto les va diciendo y que fruten de él sin necesidad de pensar que después de 500 páginas de novela negra van a encontrar quien mató a Juanito eso es una tontería quien lo mató yo que sé a mi que me importa lo que me importa es que durante las 500 páginas de esa novela o de lo que sea pues yo me haya sentido incluida en el texto como lectora y que el texto me haya llevado a mi por caminos que ya sabrá el escritor los que han sido pero que pero no como utilizar la cultura como algo que bueno que te permite saber quien efectivamente en la literatura negra que es una de las maras populares quien mató a o quien hizo esto quien hizo lo otro porque eso es lo de menos lo importante es que en un libro tienes un texto que va a estar contigo durante todo el tiempo que tú quieras y que te va a decir muchas cosas no solo como empieza y como acaba la historia sino muchas más cosas por el camino que si a lo mejor las has hablado con un con un amigo con un familiar o con quien sea eso no te quita el placer de la lectura te pone más intriga todavía como en el hecho de bueno yo quizá me he extendido un poco en el cuento de Madame Guillotin al explicaroslo pero a mí no me importa que me cuenten estas cosas porque luego las leo y las disfruto el doble no a mí me encanta además estoy totalmente de acuerdo porque yo hay libros que los he disfrutado más no pensando en el final sino disfrutando el trayecto de la literatura que es lo más bonito eso es lo más bonito y es cuando tú estás fundido en el texto y estás disfrutando de una manera que es distinta a la del teatro y distinta no mejor que mayor pero sí distinta a cómo estás en el teatro viendo una realidad ajena a ti que está en el escenario y que está de otra manera disfrutada de otra manera o en el cine que también es distinto la literatura tiene una especificidad que si se va perdiendo la costumbre de leer se va perdiendo también el placer de la lectura y eso es muy es muy triste en fin si se tiene que perder se perderá pero con eso se va a perder un placer y un gozo muy especial que solo un libro en la mano te puede dar eso está claro sí vamos no podemos añadir nada más no todo el mundo piensa y cree que sin duda eres una de las escritoras más importantes del panorama nacional español y nos gustaría preguntarte ¿has llegado a expresar todo lo que querías con tu literatura? bueno yo creo que nunca se llega a expresar todo lo que se quiere hasta que uno se muere y ya no expresa nada pero he expresado bastante he expresado bastante sirviéndome de 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 esos instrumentos y esas metodologías que os acabo de explicar y y desde luego he disfrutado escribiendo lo que no está dicho vamos no tengo ningún objetivo literario que cumplir en el sentido de decir bueno me gustaría no sé que me dieran el premio pero antes que me no sé qué no 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 a mí lo que me gustaría es que que lo que yo escribo sea para mí pero para mí personalmente lo más excelente posible y que a mí me haga clic todo lo que voy escribiendo en el sentido de que va siendo mejorado y va siendo mejorado hasta el momento en que en que yo ya no dé para más y y se acabe la historia pero no tengo más objetivo que el de expresar de la de la mejor manera posible y por eso sigo leyendo mucho sigo estudiando sigo documentándome y porque pienso que que nunca se se llega a estar en condiciones de decir he expresado todo lo que pues me he expresado bastante pero no todo espero que llegue un momento en el que todo lo que toda la masa de 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 obra que tengo por aquí pues me diga mirar esto es lo que tú pretendías o lo que tú querías hacer es muy difícil esto es muy difícil pero vamos yo en general estoy muy contenta con con lo que he hecho y y en gran parte tengo que agradecérselo al 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 público que entiende estas cosas eh que no son género sino que son expresión de algo de algo más sutil que la que la mira cotidianidad realista y ya haber tenido unos editores como Valdemar que bueno que me han facilitado mucho la tarea porque son editores muy especializados en el tipo de literatura que a mí siempre me ha me ha gustado leer y en ese sentido ellos que quizá han visto en mí también lo mismo lo que a ellos les gusta pues me han dado y si no me lo hubiera tomado yo pues toda la libertad del mundo para escribir lo que yo he querido y no rechazarme nunca 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 ni un solo ejemplar o ni un solo proyecto o ningún solo eh yo todo lo que he escrito y que ha tenido para mí el pase de la cierta calidad pues se lo he dado a ellos y ellos lo han visto les ha gustado y lo han publicado no ha habido ahí ningún estirada floja ni ningún por qué no cambias esto o el título no nos acaba de gustar como pasa a veces con los editores y es lógico que pase a mí con con Valdemar nunca me ha pasado eso y yo estoy pues súper agradecida de que de que hayamos tenido una amistad de de 30 años por decirlo así eh por encima de de sí más yo creo incluso que de 30 años en que no ha habido entre nosotros el menor roce porque hemos sabido ellos lo que querían y yo lo que quería dar de de mí dar de de mí pero teniendo como principal lectora yo misma o sea eso lo tengo muy claro que si a mí me gusta un libro mío pues eh puedo dárselo a Valdemar sabiendo que les va a gustar ahora como yo no esté muy eh muy contenta o muy segura de de una obra pues no se la doy simplemente o yo no no soy de dar a amigos a que lean que les parece no sé qué y tal no no yo si si es bueno que que lo publiquen y si y si no pues que no pero ese no nunca ha sucedido estoy muy contenta bueno tú muy contenta y nosotros como tus lectores todavía más por supuesto de seguir leyéndote antes de terminar con antes de terminar con la última pregunta eh quería bueno hacerte una pregunta que hemos hablado antes eh de cine y que te encanta qué películas te han inspirado más en tu literatura o simplemente en tu vida de como cinefila bueno esa pregunta sí que es de difícil contestación porque a mí como como degustadora del cine me gusta todo el cine y además como he dado varios cursos de historia del cine en la universidad pues he tenido que ver muchísimo me ha tenido que gustar muchísimo para poder explicarme y de alguna manera pues tengo una línea de investigación y de publicaciones de cine bastante amplia eh me publica bastante libros de cine no en Valdemar porque Valdemar no no publica cosas de cine pero sí en Sangrilá por ejemplo que es una editorial eh dedicada al cine casi exclusivamente eh en Paidós y en otras eh editoriales y la primera eh contestando a vuestra pregunta eh a mí uno de los escritores de cineastas que más me gustan de siempre y quizá más me hayan podido influir y yo recomendar a todo el mundo es Fellini de Fellini mi marido y yo escribimos para Cátedra que fue un encargo de Cátedra una un libro sobre Fellini que bueno lleva no sé cuántas ediciones porque es el libro que que utilizan habitualmente pues todo el mundo que de la universidad o de fuera de ella que hace trabajos o que tal el hecho es que nunca nos han pedido que para una nueva edición pues cambiáramos alguna cosa o lo ampliáramos como se suele hacer que no no pasa nada por eso nunca nos ha dicho Cátedra nada y siempre ha seguido eh publicando y reeditando nuestro Fellini y eso ya es algo eh en el sentido de que si eso lo hicimos con tanto gusto los dos juntos a cuatro manos sin problemas nada más meramente específicos de de en fin de de teóricos o de alguna película o tal pero lo lo hicimos en en gran con 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 mucha en fin con mucha alegría por parte de los dos pues eso que os decía Fellini es uno de mis de mis clásicos preferidos pero eso no quiere decir que no me hayan gustado y que no me sigan influyendo y haya escrito sobre ellos pues por ejemplo de temas como la mujer pantera como me gustan mucho los temas femeninos y de monstruosidad femenina creada por la cultura patriarcal y eso pues eh escribí un un libro sobre la mujer pantera que que todavía se también se 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 consulta y y sobre metrópolis eh la película de free frank que también me fascinó siempre pues también tuve la oportunidad de escribir un libro bastante bastante voluminoso sobre sobre ese tema y de leer mucho sobre esa época de de leer la novela sobre la que está basada metrópolis que es de Thea Von Harbour la mujer de de Fritz Lang que luego se hizo nazi la mujer pues mira cosas que hay que pasan pero que siempre me interesó y y últimamente he escrito y publicado un libro sobre Jean Cocteau como artista pluridisciplinar que hizo cine como sabéis la bella y la bestia y otros hizo era un literato de gran categoría y además era pintor y ceramista y bueno era un hombre realmente increíble como como entendía la cultura como un como un todo interesante y ese libro pues lo publiqué en Sangrila también está teniendo muy lo hice hace no muchos años ha tenido buena acogida y está teniendo buen recorrido y el último ha sido sobre tres películas de Darío Argento que es un autor que me gusta en cuanto a su a su cine fantástico no tanto a su cine policiaco que no lo aguanto pero el fantástico me encanta hice para Sangrila también un libro que se llama las que va trata fundamentalmente de las tres madres de las tres madres infernales que habitan sus tres de sus historias o tres de sus películas entre ellas Suspiria que es la más famosa pero hay otras películas y yo tomé ese tema porque me interesó mucho el hecho de que la mujer de Darío Argento Darío Colodini pues fuera la que le inspirara esas esas películas fantásticas negras tremendas sobre las tres madres infernales entonces pues ahí se junta se junta ya un poco todo ya en fin el género ahí se sobrepasa y llega a explotar al menos en mi cabeza luego ya veremos si las tres madres estas ha sido también un libro pues que ha que ha sido muy bien acogido por todos y en la actualidad pues estoy terminando un libro sobre una serie de televisión que no sé si vosotros conoceréis que se llama Lo que hacemos en las sombras que es de vampiros y es la mejor serie de vampiros de la historia del cine me parece a mí no tiene nada que ver con Crepúsculo ni con todas estas bobadas de literatura de vampiros rosa lo que hacemos en las sombras de vampirismo pues muy dark y muy muy potente y me gustó tanto la serie que se lo comenté este gusto a un amigo editor y me dijo te lo compro y efectivamente estamos en vamos yo estoy terminando el libro y él ya lo tiene puesto en su calendario saldrá en enero o febrero más o menos y va a ser un libro muy bonito porque sobre todo para esta gente que como yo y como os decía antes no no le importa que le hagan spoilers no le importa que en un libro le cuenten todo lo de la serie desde en fin desde aspectos de la producción hasta las intimidades psicológicas más profundas de cada vampiro y no sé qué es lo que estoy haciendo yo entonces creo que este libro aunque sea spoiler puro pues tendrá lectores suficientes como para que el editor esté contento conmigo y bueno y tengamos pues una una acogida más o menos simpática por parte de de la gente yo a todos mis amigos que andan un poco despistados con las series y tal les recomiendo esta y en cuanto la empiezan a ver se enganchan pero de una manera tremenda es una una serie eh eh cuyos creadores son neozelandeses y tienen un punto de vista que no es el americano típico sino otro distinto muy distinto y y una no sé una capacidad de seducción hacia el espectador tremenda y y si mis amigos se enganchan con lo que yo les digo pues supongo que comprarán el libro ya veremos seguro además suena interesantísimo todos los títulos que nos has comentado nosotros de literatura tuyo aunque tenemos novelas y relatos solo tenemos el de espectra que nos parece que nos gustó muchísimo y nos apuntamos todos los títulos porque suenan fenomenal y ese último también además veremos la serie porque no la hemos visto no no la hemos ay sí verdad porque es tan bonita y es tan es tan tan como os diría yo dentro de lo que de de todas las facetas de lo vampírico en la literatura en el cine que hay mucho y muy bueno no solo de lo de la Hamel y tal que está ya más apolillado que en fin eso está apolillado y ya no no tiene vigencia actual de que una casa habitada por vampiros te llegue a interesar hasta el punto de engancharte realmente y de hacer que te apetezca escribir sobre eso un libro entero pues eso dice algo dice algo sobre la cultura y dice algo sobre esa elasticidad que tienen los géneros para nos para romperse cuando hace falta o para sobrevivir o para en fin o para enriquecer el goce de la lectura o de la visión en este caso la visión de la serie es o la o la recomiendo y no sé y ahí tenemos un un placer por explorar no hace falta ir muy lejos en la en HBO y está apuntarlo y me daré esa gracia porque porque esa esa serie es es fantástica en todos los puntos de vista pues la apuntamos segurísimo sí queda apuntada pues Pilar muchísimas gracias por por este por este magnífico rato que nos has ofrecido no queremos robarte más más de tu tiempo que es el tiempo es lo más importante que tenemos sí sí eso lo tengo claro pero bueno hablar con vosotros no supone no supone una pérdida de tiempo ni mucho menos o en todo lo contrario eso le encantaba pero muchas gracias el tiempo es oro verdaderamente y cuando vas teniendo edades provectas como la mía ya pues te vas dando cuenta de que de que te falta tiempo pero no para divertirte o perderlo sino para para profundizar más en en la psicología del vampiro Nando del o o la vampira Naya que que están ahí a tu alcance y que bueno pues que no se muevan de ahí porque a por ellos pues yo quiero decir que muchísimas gracias Pilar yo lo que quiero destacar es que no solo eres una escritora increíble una de las mejores de nuestro país sino que además eres muy humilde y eso se agradece muchísimo en un mundo que a veces falta esa humildad y de verdad que muchísima muchísima gracias vamos a estar agradecidos siempre muchas gracias a vosotros si me dejáis haré un acto de no humildad por supuesto te dejamos de no humildad en el sentido de que bueno como yo ya voy cumpliendo los años en que a uno se le perdona que escriba y ya no tiene críticas demoledoras ni nada y ya empieza a sonar en otros ámbitos pues yo tengo el orgullo de proclamar aquí que uno de mis cuentos más famosos Mater Tenebralum está en inglés en una antología inglesa de primer orden en otra de no tan primer orden pero también americana en en han comprado este mismo cuento pues editoriales incluso una china una húngara una polaca y además una de mis novelitas más más queridas que se llama La pequeña pasión y que es cuando yo era bastante joven pues ha sido comprada a los derechos y ya está en marcha la edición por una editorial italiana entonces todo eso a mí me lo digo porque a veces se suele preguntar a los escritores españoles y vosotros sois conocidos fuera y tal y cual pues sí muchos sí lo son y mucho además y con mucha con mucha fin se lo han ganado a pulso pero incluso los que somos de de esa fila que no nos hacemos notar demasiado y que vamos a la nuestra sin estar en el mundo literario ni en la academia ni en mundillos ni en nada pues también tenemos oportunidad de que nos llame un editor americano y nos diga me vendes este relato tuyo porque lo quiero lo quiero editar y a lo mejor editamos una antología en inglés eso te pone los pelos de punta eso sí enhorabuena no por soberbia ni orgullo después de tanto trabajo de tantos años te lo merece muchísimo o sea claro es que claro es que después de tanto trabajo y de tanto y de estar muy a gusto como estás perfectamente y con tu editorial buenísima y tal pues que estos pequeños estas pequeñas luciérnagas empiecen a rondar alrededor de tu cabeza y te pida una editorial china que les que les vendas un cuento y dices pues pues muy bien y si quiere pues y otro yo yo se ve que soy ya internacional con esto que bien enhorabuena y me lo puedo creer y todo muchas gracias pues es un placer esperamos que sigas cosechando muchos éxitos porque te lo mereces y y aquí y aquí estaremos los lectores para recibirlos por supuesto eso es lo más importante vosotros porque yo cuando vosotros alguno de vosotros me dice vosotras he leído tal libro Pilar y y me ha y me ha gustado porque incluso me ha resuelto algún problema que yo tenía o o alguna duda o algún pues yo disfruto casi el doble que escribiéndolo porque sé que de mi cabeza ha saltado a otra cabeza humana y ahí ha hecho nido y eso es estupendo muy bien pues muchas gracias a vosotros por este ratito y y bueno espero no haber sido una pesada no en absoluto muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra humilde entrevista y y espero que a la gente le guste que estamos seguros que sí y que puedan descubrir si no lo han hecho ya pues muchos de tus libros y de tus proyectos que son maravillosos vale un abrazo muy fuerte un abrazo un abrazo